Un saludo muy especial a todos los monterianos, pero también quiero saludar a los cordobeses. Esto es muy importante, esta gran noticia, porque además enaltece ese gran compromiso con el campo monteriano y su turismo, ese potencial que tenemos en nuestra región. Ya fue adjudicada esa gran obra de Placa Huella, que también contempla un puente, 3.5 kilómetros que conduce a la vereda de Maracayo, a su ciénega, que también conocida como Ciénega de Betancí. Decirle a los monterianos y cordobeses que ya adjudicada esta obra, se va a potencializar de manera vertiginosa ese gran turismo que merece la región, que merece el corregimiento de Tres Piedras y que cada monteriano que hoy lucha por salir adelante ve en este gran proyecto la esperanza que tanto había pedido, que tanto quería. Por eso, como alcalde de Montería, en el gobierno de la gente, en el gobierno del campo, visionando, pero construyendo en el presente una montería grande, una montería para todos. Este es nuestro gobierno, su gobierno, el gobierno de la gente. Gracias.